muy buenos días amigos de arriba mi gente yo soy la licenciada marina rodríguez de maternity y en este día en consejos para padres primerizos vamos a hablar sobre la vestimenta adecuada durante el embarazo para iniciar pues debemos de recordar de que la vestimenta adecuada tiene que ser un poco holgadita no debe ser muy ajustada recordemos que dentro de nuestro vientre como madres está creciendo un ser verdad entonces lo que queremos es que él siga su crecimiento adecuado sin comprimirlo también recomendamos en la utilización de ropa un poco más holgada y no ajustada ya que de esta manera permitimos el completo desarrollo del bebé ya que sus movimientos no se ven tan limitados cuando la madre anda ropa demasiado ajustada otro motivo también es de que cuando la madre anda ropa demasiado ajustada por la temperatura corporal que se maneja durante el embarazo se podría empezar a sudar un poco más verdad o de manera más frecuente la idea es de que usted ande un poco más cómoda más fresca verdad y que el bebé también se pueda desarrollar libremente y realizar todos los movimientos si usted anda de ropa demasiado ajustada igual el bebé podría empezar a sentir la disminución de sus movimientos y no necesariamente puede ser porque el bebé está entrando en una situación crítica sino sino que nada más de que se siente demasiado apretadito dentro de la pancita por el tipo de como de ropa que están utilizando en cuanto a los colores también podemos mencionar de que es importante utilizar colores mucho más claros de diferentes colores colores pasteles entre más utilicemos colores claros de días estamos ayudándole al niño a implementar el horario del sueño porque porque los niños a partir aproximadamente del tercer trimestre empiezan a identificar cuando es de día y cuando es de noche verdad entonces si nosotros utilizamos colores claros ellos a través de la luz del sol que se refleja en nuestra piel podrían identificar cuando es del día aparte de si nosotros empezamos a saludarlos buenos días buenas tardes buenas noches entonces si nosotros solemos utilizar colores oscuros es como que nosotros le cerremos las cortinas al bebé y le estemos indicando que puede seguir durmiendo en el resto del día en cambio si nos vestimos de colores más claros podemos indicar el bebé que de día que es hora de juego de hacer otras actividades entonces de esta manera usted le puede ir implementando el horario del sueño desde la pancita a su bebé si ustedes se fijan muchos niños tienen problemas con el horario del sueño cuando ya nacieron entonces depelan mucho a los bebés algunos por diversos motivos otros porque tienen hambre otros porque se mojan pero hay otros niños que simplemente se despiertan porque así estuvieron acostumbrados desde la pancita entonces al vestirnos de una manera adecuada y con los colores adecuados durante el embarazo podemos implementarle este horario del sueño al bebé y evitarnos pues muchas desveladas al momento del que el bebé nazca ha sido un placer para mí compartir con ustedes todos estos consejos para padres primerizos en mi nombre es marina rodríguez y aquí los esperamos con mucho gusto en maternity gym para poder resolver todas sus dudas sobre estos consejos